Los ayudaremos en esta nueva unidad, específicamente en la codificación y armado del mensaje CLIMAT. En el Observatorio de Villa Ortúzar completamos una planilla Excel en forma mensual, tomando los datos de nuestra libreta meteorológica. La planilla Excel tiene distintas solapas para completar. La primer solapa contiene comentarios de ayuda para la confección del mensaje CLIMAT y el llenado de las planillas. La segunda solapa contiene el mensaje CLIMAT ya confeccionado. Este mensaje podemos verlo al completar las planillas con todos los datos del mes. En la tercera solapa nos encontramos con la primer planilla, destinada a codificar los grupos de la sección 1 del mensaje CLIMAT de distintos parámetros. En la cuarta solapa nos encontramos con la planilla destinada a la sección 3. Y en la quinta solapa nos encontramos con la planilla destinada a la sección 4. En la sexta solapa se completa la planilla con los datos extremos del mes. La séptima solapa contiene el cuadro con los valores de los quintiles y otro cuadro con los valores normales de heliofanía efectiva mensual. Y la última solapa, llamada auxiliar, contiene las fórmulas de todas las planillas que permiten que se confeccione el mensaje CLIMAT. El primer día de cada mes enviamos el mensaje CLIMAT junto con la planilla de junta por e-mail a distintos sectores del Servicio Meteorológico. ¡Gracias! ¡Gracias!